En fin, tenemos un invitado muy especial el día de hoy. A ver, vamos a ver si les suena What Can Be Done At This Point. Tenemos aquí a Alán, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias por tenerme aquí, gracias. Qué bueno, qué bueno que viniste. Bienvenida. Gracias, gracias. Hace rato que no te veo. El disco de Alán. ¿Cómo estás? ¿Bien tú? Bien, contenta. Ya salió el disco, estamos muy contentos. Oye, le han evolucionado mucho tu sonido, ¿no? Como que, obviamente siempre has sido una mujer muy talentosa, pero han habido grandes avances en tu música. Sí. ¿A qué se debe todo esto? Pues madurez, ¿no? Como compositor y como cantante y como persona, ¿no? Poco a poco vamos avanzando, creciendo. Platícanos un poco qué sentimientos resume este disco. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la anterior? Pues es un poco de todo. O sea, por ejemplo, tiene más el sentido espacial y como más, este, mucho más lleno de paz, creo yo. Y, este, pues nomás el hecho de estar contentos como banda, mucho más unidos cada vez más, este, y contentos de poder tener la oportunidad de estar aquí, ¿no? ¿Por qué este título? Quiero que le comentes al público porque es bastante curioso que, a ver, dí, dí tú que lees. Pues sí, este, la, el tema del disco es What Can Mirage This Point, que fue la transmisión original de la persona que estaba hablando cuando explotó la nave espacial Challenger en 1986. Y, básicamente, fue algo que me hizo mucho sentido a lo que estamos viviendo ahora en día, ¿no? Que, de repente, te encuentras en situaciones que, que no sabes, no hay salida, ¿no? Las guerras o cuestiones políticas que, de repente, dices, ¿cómo, cómo lo hacemos? Y me quedé pensando y oí What Can Mirage This Point y dije, pues es cierto, What Can Mirage This Point, ¿no? Y, digo, igual y suena un poco negativo, pero al mismo tiempo hay mucha, mucha paz y mucha positividad en el disco, entonces. Aparte, está súper curioso porque ahorita estábamos leyendo que tienes el sonido original. Sí. O sea, la NASA se lo dio y dijo, bueno, está bien. Sí, tenemos la transmisión original, vimos todo eso con la NASA y nos lo prestaron igual el arte del disco. Qué padre. Oye, para el show se va a prestar increíble. Cuéntanos un poquito. Sí. Sí, porque imagínate, este sonido original, además, es un espectáculo. Cuéntanos un poco, ¿qué onda con tu show? Sí, pues ahora en vivo ya hemos estado así a través de como cuatro o cinco años tratando de encontrar el sonido perfecto para estar, o sea, digo, bueno, no perfecto, pero por lo menos tratar de que suene como lo más similar al disco posible. Y creo que lo hemos logrado ya así de que, bueno, lo que pasaba era que nos gustaba que la gente escuchara como se escuchara, no sé, en el disco, lo que sea. Y entonces, pues ahora sí les podemos brindar un mejor sonido, ¿no? En vivo. Qué padre. ¿Y de dónde surge la inspiración de todos esos temas? Híjole, pues de la vida. La vida tiene muchas cosas de que estar contentos. Y mi familia. Y el hecho de que estoy feliz siempre, cada día más. Oye, hasta cuando estás también no solamente feliz, ¿no? De repente hay personas cuando están tristes también se inspiran. Componen unas cosas muy fantásticas. Yo también compongo mucho triste, pero trato de, no sé, de ponerle un poco de alegría también. Es como, es como el disco, yo estuve escuchando un cachito, es como muy relajado, muy tranquilo, súper a gusto, entonces... Sí, tiene cositas de todo, ¿no? Va a estar muy bueno. Oye, ¿cómo va la onda de tu disquera? Platícanos un poquito. Bien, pues es mía. Sí, pero, o sea, ¿qué tanto te involucras tú? Ahorita con el disco supongo que no puedas estar 100% involucrada con los proyectos que lleguen, etcétera. Ay, pues de hecho, sí, sí estoy porque trato de ser como todo al mismo tiempo, ¿no? Igual como que apoyando la educación de la música con las escuelas de música y luego tengo mi propia disquera. O sea, eventualmente nos gustaría pues firmar a bandas, ¿no? Ahorita no lo estamos haciendo porque es como prueba de fuego con mi propia carrera, pero, pero pues bien. Pues fantástico, le está yendo a tu disquera porque en la preventa que fue en su página, ¿cuántos discos se vendieron? Como 5 mil discos o más. Muchísimo, muchísimo. Y ahorita va súper bien ya que salió a la venta, digamos, abierta, le está yendo increíble. Entonces, su disquera tuvo un gran comienzo. Sí, la verdad, sí, ¿no? Y como independientes, la verdad, nos está yendo fantástico. Fantástico. Oye, ¿cómo es para mantener ese equilibrio entre, obviamente, la disquera, Elan como persona, como artista? Para poner, tener satisfecho a tu público porque también es difícil también mantenerse pues en el gusto siempre del público. Pues tratando de escuchar la voz de los fans, ¿no? Que son los que nos hacen, este, y escuchando a la familia, ¿no? Que también nos mantiene mucho con los pies en el suelo y siempre, siempre. Lo importante también es no creértela, ¿no? Sino que tratar siempre de renovarte y de hacer... ¿Y planes? ¿Planes? Gira, gira en agosto. Esperemos que estar aquí en agosto ya de gira. Ya como que fue mucha teoría y ya falta más práctica. Y, no sé, pues gira, este, más discos, más escuelas de música, más todo. Estarse nutriendo constantemente, ¿no? Sí, va a haber una gira de autógrafos en, bueno, más bien una firma de autógrafos en 17, en León, en Guadalajara el 24. Voy a estar por varias ciudades en la semana que entra. Cualquier cosa, ¿dónde lo podemos checar? En la página oficial. En la página oficial es... Es www.elan-medio-online.com y el MySpace también, que es myspace.com diagonal official Elan. Espero. Muchas gracias, Elan. Muchas suerte, como siempre, que hay mucha gente que te quiera acá, muchos fans. Quieres pasar con nosotros. Gracias a ustedes. Suerte en todo lo que emprendas ahora con este nuevo disco. Y precisamente vamos a ver un video de Elan, esto es Don't Want You In. Gracias. No, no, no. 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 No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.